Uno, vive su aventura. 487 kilos, jinete Joaquín Herrera. Preparada por Alejandro Aguado, Stuttara Santa Elania. Paga 4 pesos 30. Los, just work. 477 kilos, Roberto Pérez. Su preparador, John Pinochet. Pertenece a Don Patricio Villar. 18 pesos. 3. Luchar y luchar. 495 kilos, Jorge Zúñiga. Su preparador, Fernando Solar. Stuttara Santa Olga. 4 pesos 60. 4. Changai Express. 429 kilos. Ginete Benjamín Sancho. Preparada por Rafael Bernal. Stuttada Faride. 6 pesos 50. 5. Yes, my love. 456 kilos. Pedro Robles, su jinete. Su preparador, John Pinochet. Stutt, los tanderos. 3 pesos 70. 6. París Car. 462 kilos. 462 kilos. Ginete Gonzalo Ulloa. Preparada por Juan Pablo Paesa. Stutt, la palta. 4 pesos 20. 7. 7. 7. Artemisa de Troya. 440 kilos. Ginete Luis Rodríguez. Preparada por Isaac Michea. Stutt, Toto y Tata. 13 pesos 80. 8. Larle Cien. 440 kilos. Ginete Jaime Medina. Es preparada por Oliverio Martínez. Stutt, arriba las palmas. Dividendo de 4 pesos 50. Partieron. Vive su aventura por los palos en el primer lugar. A corta distancia por el centro, luchar y luchar. Esta pasa al primer lugar. Al segundo, Artemisa de Troya. En el tercero ciclo, Gipworth. Cuarta por los palos, vive su aventura. En el quinto, Larle Cien por fuera. En el sexto, Shanghai Express. Séptima, Yes My Love por fuera. Pescuese. Última, Parizca. 4 cuerpos. A corta distancia por fuera, Artemisa de Troya. Dos iguales con luchar y luchar en la curva. En el tercero, Gipworth por los palos. En el cuarto, Larle Cien. La entrada a tierra. Echa quinta por fuera, Yes My Love. En el sexto, por el centro, Shanghai Express. Séptimo, por los palos. Víde su aventura. Última, Parizca por fuera. Pasa al penúltimo. Luchar y luchar. En el primer lugar nuevamente aumentó su ventaja. Los últimos doscientos a dos cuerpos. Segunda, Artemisa de Troya. En el tercero, por fuera, Yes My Love. Cuarta, Gipworth por el lado interior. Quinta por fuera, Parizca. Sexta, Larle Cien. En la delantera sigue fácil. Luchar y luchar con dos cuerpos. Se me digan de luchar y luchar. Segundo, Yes My Love. En el tercero, Parizca. El cuarto es para Artemisa de Troya. Quinta, Larle Cien. Sexta, Víde su aventura. Últimos lugares son para Gipworth. Y Shanghai Express. Y... 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 Gracias.